qué bien se va paseando en la super 73 cómoda es y qué bien se va esto es una maravilla para pasear hoy en mi canal tenéis el vídeo de la super 73 bueno vamos a hacer aquí un vídeo a la sombra porque hace tanto sol que hay veces que la cámara ni me enciende la gopro bueno pues vamos a explicar un poco las características de la bicicleta para que estamos aquí el sombra y tranquilos lleva la suspensión de aire lleva neumáticos personalizados con el grabado 73 de 5 pulgadas lleva un cambio si de shimano 11 velocidades 250 vatios totalmente legal una batería de 960 amperios hora la verdad es que llevo un paseo con ella y me ha enamorado esta bici esta bici esta bici moto más bien porque muy chula pues nada los mandos lo que veis aquí tienen un control de velocidad con un menú y un circulito de la batería esto es un control de luces y cortas largas los frenos son unos magura que yo no entiendo mucho pero lo tienen muy buena pinta y esto es el acelerador pero que no está habilitado a no sé en qué países no sé qué por software pero vamos como no es mía no voy a toquetear mucho pero vamos sigo aquí dando un paseo y esto es un camino de rosas vamos solamente hay que mover las piernas y disfrutar esta bici no es para correr es para llevarla así y va muy bien bueno pues es una bicicleta para ir muy tranquilo y tampoco con mucha fuerza porque la postura es de llevar la rodilla muy doblada pero claro es una bicicleta comodísima tiene el asiento muy grande muy largo y es que se hace muy cómodo al revés que cuando vas a una bicicleta normal el siguiente ahí te aprieta y tal y las piernas estiradas es otro otro tipo de postura está pues más relajado con las piernas dobladas el manillar cogido suavemente es que es otro rollo no tiene nada que ver con una bicicleta realmente lo único que vas pedaleando pero si no fuera pedaleando me daría la impresión de que voy en una moto de poca potencia como tiene esos precios neumáticos bueno estoy yendo solamente así por un verde pero vamos no tiene pinta de que vaya esto a ir mal por el camino de tierra y como tiene horquilla de aire pues va amortiguando bastante guay está guay si está guay así para ir tranquilos y dando un paseo es un lujo y